México y Costa Rica igualaron a un gol por lado por la octava fecha del hexagonal final de la CONCACAF. Adelantó el equipo azteca con un autogol de Cristian Gamboa en la primera mitad. El empate llegó con un golazo de Marco Sureña. Arturo Vidal, además, justificó que el bajo rendimiento de la selección chilena en las eliminatorias Rusia 2018 fue por la culpa de los intensos partidos jugados en la Copa Confederaciones. En la primera mitad Costa Rica salió con toda su artillería y antes de cumplirse el primer minuto ya inquietaba el arco que defendió Guillermo Ochoa, que fue exigido con una gran atajada. En los siguientes minutos, el trámite del partido cambió y fue México el que manejó las acciones y la posesión del balón. Las jugadas más profundas en ataque fueron para los aztecas. Se abrió el marcador a los 42 minutos. Un gran desborde de Jiménez, fue definido con el pecho por Giovanni Dos Santos, este fue atajado por Navas, pero el zaguero costarricense Gamboa la metió en su propia puerta. Mauricio Soria, entrenador de la selección boliviana, valoró el importante triunfo de sus pupilos ante un conjunto chileno que ha entrado en crisis en las eliminatorias Rusia 2018. En la segunda mitad, Costa Rica se vio perdido en el Estadio Nacional de San José, y México estuvo mucho más cerca de marcar el segundo. El partido de Keylor Navas fue notable. Cuando parecía que la victoria azteca era irrefutable. Apareció el único costarricense que metió miedo a Ochoa. Marco Sureña, a los 83 minutos, remató desde fuera del área, y marcó el empate con un golazo que dejó sin opciones al portero mexicano. México ya está clasificado, y Costa Rica seguirá su camino. El cupo de los ticos es casi un hecho. En la próxima fecha recibirán a Honduras.